Bueno, y esperamos que este video les haya gustado mucho y que nos sirva para que no caigamos en las terribles garras de la violencia armada. Bueno Marlene y nuestro gran amigo Roosevelt Castro Boorquez fue galardonado por el mejor trabajo en televisión con Víctor Hugo Aristizábal, sinónimo de gol. Estuvimos acompañándolo desde el auditorio de LIDEA y miren lo que ocurrió. Como ya es tradición en el mes de agosto, los premios del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, se entregaron una vez más en el auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. El reconocido gremio premia todos los años los mejores trabajos en radio, televisión, frenta, internet y medios alternativos. En la vigésima versión de los premios Excelencia Periodística CIPA 2010 se entregaron varios galardonos, entre ellos algunos deportivos. Por ejemplo, el primer puesto en fotografía fue para el departamento de fotógrafos de El Colombiano, con el trabajo realizado en los Juegos Suramericanos. Uveimar Muñoz Ceballos, uno de los capos del periodismo deportivo en Colombia, se llevó el premio al mejor trabajo en radio, con el especial de los 20 años de Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores de América. Bueno, y en Pasión Deportiva ahora nos encontramos con Uveimar Muñoz Ceballos, quien hoy ha sido ganador de uno de los premios del CIPA. Bueno, Uveimar, bienvenido a Pasión Deportiva y usted ya es un reconocido periodista de la ciudad de Medellín, de Colombia y un premio más que usted se lleva para su casa. Sí, un premio para mí muy especial, porque este es un premio promocionado y otorgado por periodistas, lo que es para uno realmente un acto de una gran satisfacción, de un gran honor. 20 años de Atlético Nacional, eso le dio el reconocimiento. Sí, ese fue un trabajo que hicimos con base en los 20 años de la obtención de la Copa Libertadores de América, que fue el 31 de mayo de 1989. También ha sido un trabajo colectivo en el que ha participado todo nuestro grupo, con Fabio León Naranjo, con el Capitán Tolú, con Roberto Urrea, Fernando Carbona Mejía, Fernando Calle, Mauricio Agudelo, en fin, todos y cada uno de los integrantes de nuestro programa deportivo. Ellos han sido la sabia nutriente de esto y de verdad que estamos muy emocionados. Bueno, Uweimar, muchas gracias de haber pasado, felicitaciones y Uweimar lo dice como lo dice su programa radian. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta nota y también la felicitación por el galardón que han obtenido en esta oportunidad. A la entrega de premios no podía faltar el juez de los valores, Roosevelt Castro, quien con su virtud de trabajo se hizo merecedor de la mención de honor al mejor trabajo en televisión por el especial Víctor Aristizaba, sinónimo de gol. Emitido por el canal 2, TNC, de Global TV, antes que abrimir en Medellín. Roosevelt compartió el galardón con sus televidentes y además con todos los amigos que pasaron por historias a la redonda como los hermanos Wilson y Andrés Calderón, Carla Ramírez, Juan Carlos Velasco, Javier Augusto Escobar, entre algunos de los nombres a quienes le dio su testimonio de gratitud. Bueno, y en estos premios SIPA ahora nos encontramos con un hombre que ya pasó por nuestro programa Pasión Deportiva, nada más y nada menos que Roosevelt Castro Borges, quien hoy también fue ganador en estos premios SIPA y le entergaron su merecido premio Roosevelt. Bienvenido nuevamente y ¿qué se siente? Ya usted ha tenido muchos premios, pero este en especial porque es por los periodistas deportivos de la ciudad. Gracias a ti, Evin, y a Pasión Deportiva. Usted siempre ha sido un doliente en nuestras causas deportivas y en nuestro periodismo deportivo, que es un periodismo para la vida, para la reconciliación y para el amor. ¿Qué se siente? Pues digamos es una satisfacción enorme del deber cumplido, pero al mismo tiempo es un reto demasiado grande. ¿Por qué es ese reto demasiado grande? Porque es un compromiso con nuestros televidentes, con nuestra razón de ser, con nuestro mensaje de paz y de convivencia, especialmente en los escenarios deportivos. Bueno, Roosevelt, usted ganó este mérito por el programa que hizo en Historias a la Redonda con Víctor Hugo Aristizábal, el reportaje. Usted desde la cámara nos decía que ya había hablado con él, Víctor Hugo Aristizábal lo felicitó, él no pudo estar presente por otras razones, pero bueno, ahí está su gran amigo Víctor Aristizábal y ahí está su premio, se lo puede demostrar a él. Sí, es un homenaje también a él, porque él ha sido un excelente deportista, un excelente ser humano, un hombre que ha jalonado unos procesos interesantes en cuanto al deporte, un hombre muy sensible a las cuestiones precisamente porque su padre murió cuando él tenía 13 años. Es una historia de vida un poco trágica, pero al mismo tiempo muy valiosa, muy valiente, el muchacho este Aristizábal y se merecía este homenaje que desde hace rato lo teníamos a pie y a fin de cuentas se logró plasmar en este reportaje que se llamó Víctor Aristizábal, sinónimo gol. Bueno, Roosevelt, muchas gracias y ya veo que usted está armado ahí con su tarjeta roja, saquémosle la tarjeta roja a la violencia. Exactamente, bien, como nuestra campaña institucional que dice que por hoy le saquemos tarjeta roja a la violencia y le demos la enorme ventaja al amor. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Roosevelt Castro Borges, un periodista neto de nuestra tierra, de Medellín, y bueno, otro premio más que se lleva para su casa. Esto es Pasión Deportiva, siempre presente en los diferentes eventos deportivos. El espacio televisivo Historias a la Redonda, dirigido y presentado por Roosevelt Castro, se fundamenta en un periodismo para la vida. para el amor y para la reconciliación. El fútbol con mirada humana. La invitación por la edición 2011 del CIPA no se hizo esperar. Sí, es muy importante expresar lo siguiente. El CIPA tiene ya reglamentados los distintos premios en las distintas categorías y también tiene establecidos los distintos criterios. Cada año convocamos públicamente a los premios y también públicamente se especifican las distintas modalidades y se enteran de los requisitos para participar. Participar, por ejemplo, un trabajo en medio impreso, en medio sonoro, en medio audiovisual, en las nuevas tecnologías. Y de esa manera los interesados están pendientes de esa convocatoria y de esos reglamentos o llaman al CIPA y se les da más información. Es importante recordar que cada año más o menos, entre el mes de febrero y más, estamos convocando para estos premios. De manera que estén pendientes que el CIPA además tiene las puertas abiertas. En el portal pueden conseguir mucha información porque el CIPA tiene actividad durante todo el año. Muchas gracias y de seguro que Pasión Deportiva para el año que viene también va a estar participando. Los esperamos allá y ojalá se ganen el premio, pero presentando muy buenos trabajos. Espero que sí. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias también a usted por invitarnos a esta breve entrevista para que el CIPA esté presente siempre y en todas partes y en todos los medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, era Asael Carvajal el presidente del CIPA. Nosotros estamos en el auditorio del IDEA, siempre presente en los diferentes eventos deportivos. Hoy con dos amigos, Ruzbel Castro y Uweimar Muñoz Ceballos, quienes se ganaron dos de los premios que entregó el CIPA. ¡Suscríbete al canal!